Con las entradas agotadas, Laurenzana Silvia Alonso salió al escenario del teatro principal acompañada por un elenco de músicos profesionales para ofrecer un concierto cuya recaudación fue destinada íntegramente al Banco de Alimentos. La actuación fue organizada por el Rotary Club y contó con la colaboración de La Región y Vermello. Silvia Alonso eligió un repertorio con canciones fácilmente reconocibles por el público y consiguió el objetivo marcado, disfrutar sobre el escenario y hacer disfrutar al público. Buena música, calidad incuestionable y colaboración con una causa solidaria. Fue una mezcla para una velada perfecta.